Hola, soy Jessica Traves, fundadora de Patrofine, donde puedes encontrar patrones de costura digitales y creadora de la aplicación móvil Patron, donde puedes crear tus patrones a medida. Si deseas la información, todos los links te voy a dejar acá abajo en la cajita de la descripción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.